Menú número 4. Música. Tambor de queso con brochetas al pentagrama. La música es el principal aliado para combatir el estrés y la ansiedad. Estimular el cerebro, aumentar el rendimiento, avivar las pasiones o facilitar el sueño son otros de los múltiples parabienes que aporta escuchar música. Endiferido y enlatada, o mejor aún, fresca y en directo. Son alimentos para el espíritu. No olvides incluirla en tu dieta diaria. Música.